Ya no más la pura maña de pasar por donde vives Si yo me muero por verte y tú de mi amor te ríes Ya no más la pura maña de pasar por donde vives Si yo me muero por verte y tú de mi amor te ríes Ya no más la pura maña de seguirte recordando Si ya no quieres ni verme y yo te sigo buscando Si esa maña que yo tengo va a seguirme atormentando Mejor me marche muy lejos para no estarte molestando Ya no más la pura maña de querer estar contigo Si ya tienes quien te quiera y te adoré con delirio Si esa maña que yo tengo no se me quita enseguida Voy a darme de balazos para terminar con mi vida Ya no más la pura maña de querer estar contigo Si ya tienes quien te quita y te adoré con delirio Si esa maña que yo tengo no se me quita enseguida Voy a darme de balazos para terminar con mi vida Ya no más la pura maña de pasar por donde vives Si yo me muero por verte y tú de mi amor te ríes